Música Era tan ardiente que que arde tu corazón como un papel Pero el fuego de tu amor ahora se apagó y ya no sé qué hacer Cambiaste tu forma de ser, tus pies ya no puedo encender Me duele y me cuesta creer que entre los dos ya no hay calor Cambiaste tu forma de ser, tus pies ya no puedo encender Me duele y me cuesta creer que entre los dos ya no hay calor Hielo, hielo, tu corazón se ha vuelto hielo, hielo Ya no hay amor que encienda el fuego, entre cenizas me muero Hielo, hielo, tu corazón se ha vuelto hielo, hielo Por más que intente ya no puedo tardar contigo otra vez Música Era tan ardiente que que arde tu corazón como un papel Pero el fuego de tu amor ahora se apagó y ya no sé qué hacer Cambiaste tu forma de ser, tus pies ya no puedo encender Me duele y me cuesta creer que entre los dos ya no hay calor Cambiaste tu forma de ser, tus pies ya no puedo encender Me duele y me cuesta creer que entre los dos ya no hay calor Hielo, 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 tu corazón se ha vuelto hielo, hielo Ya no hay amor que encienda el fuego, entre cenizas me muero Hielo, hielo, tu corazón se ha vuelto hielo, hielo Por más que intente ya no puedo tardar contigo otra vez Hielo, 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 tu corazón se ha vuelto Gracias por ver el video.